Es un gran placer estar aquí en San Juan y en la universidad, un ámbito de generación de conocimiento, un ámbito justamente en donde los jóvenes adquieren capacidades para poder tener la libertad de elegir. Y lo que necesitamos es construir una sociedad que aprenda, una sociedad capaz de generar conocimiento y aplicar ese conocimiento a la producción y que eso redunde en oportunidades para todos nuestros jóvenes y las universidades juegan un rol central para ello. Nosotros hemos apuntado una redefinición del rol del Estado desde que iniciamos la gestión, en donde se ha redefinido cómo se invierten los recursos con los que se cuentan para las políticas públicas y parte de lo que se ha fortalecido es la inversión en educación y también la inversión en ciencia y tecnología. El desarrollo del sistema educativo y del sistema científico tecnológico es absolutamente fundamental para el presente y para el futuro de Argentina.